Hola, ¿qué tal amigos? Aquí MRSoto363. En esta ocasión nos traemos la canción de El Junior. Hay muchas versiones, versiones de Los Caymanes de Sinaloa, versiones de Los Alegres del Barranco, todas son iguales, misma melodía, misma letra, mismos cambios, mismos tonos. También Los Caymanes la cantan con Los Juniors de California. Todo lo mismo a excepción del final, pero bueno, trataremos de enseñarles, pues obviamente como les digo, se tocan exactamente igual, los mismos tonos, así que será bien fácil, no importa qué estilo quieran tocar. Se los tenemos en el bajo eléctrico, no importa cuántas cuerdas tengan, siempre y cuando estén dando los tonos que les vamos a dar, solamente vamos a utilizar dos tonos, el tono de Fa y el tono de Do, y son los únicos tonos que vamos a utilizar. Si les gusta, dejen su like, suscríbanse, ya saben, por esto está la página de El Patrón, donde nos pueden apoyar, este es nuestro segundo canal, MRSotoMusica. La canción está en tono de Fa, si no saben cómo tocar este estilo, por ahí tengo algún video, nomás busquenle cómo tocar estilo alterado, en bajo eléctrico o algo así, por ahí les tiene que salir. Pueden tocar así, 1-2, el 1-2, o la otra versión que es 1-2-3-4, y se regresan. Si no saben cómo tocar este estilo, como les digo, por ahí está el video donde les enseño. Voy a estar tocando el 1-2, para poder cantar y darle los tonos mientras toco, porque si no me voy a perder. Cuando empiece la canción, empiezo el tono de Fa, tarararan tan 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 Fa, tarararan tan tan Do, tarararan tan tan Fa, tarararan tan tan Fa, tarararan tan tan Do, tarararan tan tan Fa. Y esto es lo que llega, 4 tonos de la melodía, Fa, Fa, Do, rezamos a Fa, pero rezamos en Fa, Do, Fa, el volumen hacia Do, y nos rezamos a Fa, 5 tonos que vamos a estar utilizando en la melodía. La melodía del medio va a ser exactamente igual. La voy a dar una vez más y después vamos a continuar con la letra. tarararan tan tan Fa, tarararan tan tan Do, tarararan tan tan Fa. Y es todo. Por ahí estará presionando la letra con los tonos. Estamos en Fa. Por Junior lleva el apodo, mi padre me da su apoyo, Do, a mis amigos buen rollo, y muy derecho ante todo, Fa. Eso me enseñó mi viejo, Do, salí como el ínimo, Do, Fa. Segundo párrafo, el party va comenzando, las damas ya están llegando, Do, mi plebada está fumando, motita pa' relajarnos, Fa. Pues ya no tenemos lucha, Do, no la pasamos forjando, Fa. Continuamos, tercer párrafo. Por el ley yo me la paso, y a Las Vegas voy de paso, Do. Los negras y los casinos, pa' divertirnos un rato, Fa. Andamos de arriba a abajo, Do. De arriba a abajo, pues es parte del trabajo. Fa y melodía otra vez. Ahí estamos en Fa y nos vamos a quedar ahí. Tararara tan 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 tan, do. Ok, después de ahí, estamos en Do. Tararara tan tan tan, tararara tan tan, fa. Tararara tan tan tan, do. Tararara tan tan, fa. Y es todo, continuamos con el cuarto párrafo, estamos en Fa. Una troca deportiva también en carros de lujo, Do. Por el frihueyo en las calles, me la paso muy a gusto, Fa. Por lingüedito, Do y Do. Es donde yo más disfruto, Fa. Ahí en el E y nos vamos a Do. Y en donde yo más disfruto, nos vamos a Fa. Por ahí estará la letra. De repente siento que me pierdo, pero por ahí estará presiono la letra con los tonos. Seguimos un tono de Fa. La cerveza y el champán, lo que me gusta tomar, Do. Y el humito que no falte, pa' darnos un buen relax, Fa. Me gusta gozar lo bueno, Do. Por eso hay que trabajar, Fa. Último párrafo. Un saludo pa' mi padre. Le agradezco sus consejos, Do. El orgullo yo lo tengo, porque es un hombre derecho, Fa. Aquí estaremos al cien, Do. Ahí estamos en Do. Soy un... Otra vez. Estaremos al cien. Soy un uñoría, aquí andaremos, Fa. El final, el final que le dan los caimanes es... Nomás se quedan ahí en puro Fa. Y soy un uñoría, aquí andaremos... Estamos en Fa. Y el final Pura escala Ahí van a hacer la escala ellos Su figura que hagan por la melodía Ustedes no van a hacer una cadena en puro fa Y dan un golpe en fa Y es todo En cambio Los alerios del barranco dan un pase a do Y se regresan a fa Les dan algo así de Estamos al cien Soy junior y aquí andaremos Tarararararado Tarararararafa Tararararara Y es un golpe de fa Es todo Si van a hacer la versión de los caimanes y los juniors Quédense en puro fa Si van a hacer la de los alerios del barranco Recuerden dar ese pase a do Y ya se regresan a fa Nos quedamos dos tiempos Pero bueno, ahí está el tutorial Ojalá les guste decirle Cualquier duda o pregunta Déjenmelo en los comentarios de este video Como pueden mandar un mensaje a mi página de Facebook O mi página de Instagram Todas mis redes sociales Youtube, Instagram y Facebook Se llaman exactamente igual MRSoton333 Saludos ¡Gracias! ¡Gracias!